Pablo Pozo no tuvo problemas en la dirección del partido. Algunas aparellitas pudieron mostrar. En los dos se avisaba Yudino con este cabezazo. Fue parecido a este a que más adelante va a estar de duda. Vamos a estar más adelante. Buena posición, centro fácil, pelota bien llovía. Muy mal en la marca Millape. Mal. Y pudo temblar temprano el equipo de Héctor Pinto. Cinco más tarde, en los 17, el pivoteo de Rivarola. La aguanta Yudino. Muñoz, Rivarola. Y muy débil ante la salida de Bravo. Sí. No pudo nunca acomodarse. Quizás la pudo haber picado. Sí. Además Mena venía con tuti atrás. Así que lo apuró ahí. Dos más tarde. Otra de las figuras. Muñoz, alto. Quedó corto Bravo. El portero Albo. No de Muñoz fue muy bueno. No solo en esta jugada, sino que en varias otras. Certero el hombre. Iba a tener incidencia el foul de Villarroel. A Ezequiel Guillermo Jesús Amaya. Claro, porque aquí viene el tiro, ¿no? En los 26, claro. Ella, Villarroel se las trae, ¿no? Pero ahí le dan también. La otra vez Sangüesa en un partido amistoso lo líquido. Amaya, el bote. Muy mal el tiempo y distancia. Se va y Rivarola sobre el segundo palo para la apertura de la cuenta Cañuñoa. Le da el bote antes a Sebalo, ¿no? Antes que, después de que pasa por... Sí, le da el bote. Sí. De ahí por la espalda parece Rivarola. Le faltó meter reversa. Ahí se va. Míralo Amaya. Largo. Míralo de Ramírez. Míralo de Joino. Míralo, ahí está. Ese es calibrar, ¿ah? Porque ni siquiera saltó a cabecear, ¿ah? Se quedó nomás. El primer gol de la U. Anunciaba Rivarola. ¿Qué minuto era este? En el 26. Minuto 26. Nos vamos con la última acción del primer tiempo en el minuto 43. Neira no le baja nunca. Fernández que le da algo torcido. Tiene alguna complicación Herrera. Claudio, el compacto es súper elecuente porque hemos visto solamente llegada de la U. Esta es la primera que hemos colocado. Cuatro llegadas de la U claras en el primer tiempo. Y aquí una sola de Fernando. Esto está terminando casi el primer tiempo. Minuto 43. Allá con Herrera que deja, a mí una duda, que no va a chapar la pelota siempre. Bueno, nos vamos al segundo tiempo. Una modificación. Efectó Pizarro. El ingreso de Huayquipán por Millape. Y en los cinco, otra vez de pelota detenida. Que iba a sufrir Colo-Colo. Aquí fue que está Muñoz. Correcto. La impresión es Amaya de Mena. Hizo mucha impresión. Después la otra a la amarilla. Por otro. Buen partido de Amaya. Ahí va. Ahí está Muñoz. Y en la boca del arco. Manuel Iturra pone el 2 a 0 parcial para la U. Tempranito en los cinco. Aumentaban los azules. Lo dijimos desviado por Joino aparentemente con las espaldas de Acebal. Ese remate de Muñoz. Quedar en el poste y después sorprende Iturra solo para la U. Ahí se ganó la amarilla Iturra, ¿no? Por subirse arriba la rija, ¿no? Se la ganó. Se la ganó. Ahí estamos reiterando la segunda conquista azul. El desvío es claro, ¿eh? Y la defensa no ayudó a nada, Bravo. Bravo quedó enchecado a su suerte. El desvío fue claro. El poste lo salió. No había ningún coloco y no hay nada. Sabonano lo dijo. Ahí le faltó a Coloco la agresividad. Lo dijo en el primer tiempo. Muchas cosas le faltó. Y ese por subirse ahí, por trepar. Iturra con su new look. Se ganó la amarilla. Nos vamos al minuto 27 del segundo tiempo. Muy cerca Alcaté. Y Barra. Buen aporte para la U. Acero y Barra. Y sigue la U. Y sigue la U. Y sigue la U. Coloco lo de la U. Más de Coloco. Olea se lo pierde ahí en la boca del arco. Que había entrado ya por Rivarola. Salió con molestias Diego Gabriel Rivarola. Minuto 28. El balonazo a Sergio Alejandro Joino. Esto fue muy bueno. Y el bazookazo a la salida de Bravo. Ya goleaba la U. Si esto fue bueno, espérense lo que viene después. A mí me gustó esto por la forma en que Finiquita. No siempre cuando se enfrenta a un delantero, al arquero, remata rectamente y en forma eficiente. Generalmente esas pelotas se van arriba, se van al lado. Ahora habitualmente define a Sillo y no. Es que claro, él él define bien. A él la racha bien, ¿ah? ¿Viste? La conduce, la orienta y remata. Este era el tercero ya. Correcto. Queda la guinda. Ese pase que fue bueno. Y sigue, y sigue, y sigue. Cuatro goles, Bravo. Quien 28 del segundo tiempo en nada de Colo Colo ofensivamente. Y vendría más. Para la U. Mira Ibarra, mira Ibarra, mira Ibarra. Mira, parece que nada. Minuto 36 Ibarra. Joino. Golazo. Ahí gola luz con esto, ¿no? Después de esto, como la canción después de que... El 4 a 0 para la U. Qué buena diferencia. Es que es el bueno para hacer eso, ¿ah? Muy buena como la Puro Ibarra. Descolocada la defensa. Muy abierto, mira lo descolocado. La defensa. Ah, hace bueno. Es bueno, es bueno. Hubo muy buenos goles. Se la metió justo. Buena fecha. De arrancó hoy en el campeonato. Un lastre de Colo Colo queda en el camino, pero pierde un victor en el arranque. Y sigue, y sigue. Para repetirlo varias veces. Nos va a pedir a ver el video, yo creo, de Rivalra. Y de muchas partes. Va a recorrer este gol. Y esto es lo último, importante del partido. En el minuto 38, el disparo de Fernández. Muy débil Herrera. Y Villarroel se lo iba a perder. Ahí a Quema Ropa. Pudo ser el descuento albo. Cuando restaban siete minutos para el término del partido. Tmediato. Los 2. Chao. 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 Chao.